No sabes si no fue el amor de verdad Que te hizo acercar sin dudar, sin pensar Y decirme, Manuel, ¿cómo estás? ¿Qué pensás? ¿Preferís otro nombre? ¿Te gusta viajar? Yo te dije que sí, como en la compu Cuando tenés que instalar Sí a todo click, sí a todo click Sí a todo click, sí a todo click Sí a todo lo que tengas para dar No sabes si no fue la certeza fugaz Momento, llante, tara, tara ¿Dónde viste todo lo que iba a pasar? El futuro que viaja y te vino a contar Que si nos animamos, hay gran potencial Describir una historia de amor tan genial Ser grandes amigos, amantes y más Y a todo lo que propongas voy a contestar Sí a todo, a todo, sí a todo, a todo Sí a todo, a todo, sí a todo el plan Sí a todo, a todo, sí a todo, a todo Sí a todo, a todo, sí a todo el plan Me despierto y estás, qué alegría estás Enormida tan bella, las botas tiradas sobre el desván Quilombo anoche, el vino, las copas La casa pa' atrás, sí que bien la pasamos Qué bien que eso está Y ahora empiezo a dudar Si preparo unos mates o té Ahora son un rato más Esto toma calor Ay, eso me siento Yo te siento Me siento, te siento, presiento, lo siento, que siento, te siento Me siento, me siento, lo siento, lo siento, presiento, y te siento BAM 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 Rastros de mi vida en tu cuerpo Bien adentro Rayos del cielo Saliva En mis besos Rastros de mi vida en tu cuerpo Bien adentro Rayos Deseo tu saliva En mis besos Rastros de mi vida en tu cuerpo Relajado Clic, clic, a toque, si a to, vueltas A to, a to, si a to, vueltas A to, a to, si a to, vueltas ¡Gracias! ¡Gracias! La música urbana con cosas del hip hop y con melodías catchy que sean medio pregajosas. Ese es el sonido del vibraje mutante. Creo que las letras hablan de cristalizar, eternizar el primer momento del amor cuando dos personas se conocen y quieren que eso dure para siempre. Y también tiene una mirada como cínica de los finales y de las rupturas. Hay algo entre que me río de todas las cosas y me las tomo muy en serio, en un punto de esas cosas pasan las letras y buscan ser divertidas. Yo quiero creer que lo que hago es diferente. Tiene un pulso de esta época, tiene un sonido de esta época. No sé, en ese espacio creo que lo nuevo se da siempre en un contexto de una época. Lo que es nuevo ahora no sería nuevo antes. Quizás esto hace 20 años era tan descarado, disruptivo, que ni siquiera se registraba y ahora suena nuevo. Quiero creer que estoy en un nuevo. Quizás no. Ustedes me lo dirán. Me voy con gente muy linda, con algunas bandas que me encantaron. Brócoli con botas, tres veces tierra, Memo y sus amigos, proyectos muy lindos. ¿Y qué me llevo? Me llevo, no sé, siento que la Ciudad de México es como la capital de Latinoamérica. Así que me llevo como un montón de cosas. Y me parece muy alucinante la convivencia de lo azteca, lo colonial y lo hipermoderno. Está todo acá. Y eso me encanta. Y la cantidad de amigos y amigas que me dicen este viaje, en esta gira, me la llevo para siempre. Biografía Mustante empecé a los 72 años y actualmente tengo 86 y la música me rejuveneció tanto que estoy como Benjamin Button yendo para atrás. Bueno, algo que creo que está en la música que hago y que tiene que ver con lo innegable del deseo y con dos cosas. Lo poderoso que es escuchar a nuestros deseos y seguirlos, no comprar las cosas que hay en el medio que tienen que ver con el confort, con tener una vida medianamente encaminada o ordenada. Y lo otro que me está pasando en este viaje y tiene que ver con biografía mutante es el poder de lo colectivo. Trabajar con amigos, amigas, las cosas no se hacen solas y no existe la figura de la estrella o de alguien que hace las cosas solo. Me encanta trabajar con un montón de gente, con amigos. Biografía mutante, cuando pensé en nombre pensé en biografía, que una biografía siempre remite a una persona, o sea que está hablando de alguien. Y mutante me parecía como que estaba buena la idea de una biografía que cambia todo el tiempo, una vida que cambia todo el tiempo, un libro que se escribe todo el tiempo. Y me parecía un buen nombre para retratar este estado mío de musicalidad, de búsqueda y de cambio. Y bueno, es mi nombre artístico. Siempre a tu lado amor, siempre a mi lado, alma sé tu corazón, tú y todo me clavo. Siempre vos estás pa' mí y yo tu aliado, peleando por lo mejor que aún no has llegado. Siempre con dinero amor, siempre cargados, siempre en esta vida. También en el otro lado, a veces no cansamos, a veces peleamos, pero de día juntos siempre nos levantamos. Cuando despiertes, te alegre el tarot y los arcanos que dirán lo que somos. Tu destino amor siempre es al lado mío y yo te llevaré donde nunca fui, no por miedo. Hay dolor que hacer perdernos en un callejón y duele más que creer que tenés razón. Seguimos juntos andando en este camino. Siete demonios alzán en nuestro interior. Los jinetes te llevarán andando. Tu deseo nos mantiene vibrando. La luz del día y del atardecer. Nos levantamos, volvemos a florecer. Seguimos pagando la cuenta de los errores de relaciones viejas. Te llevo a París para fumar hachís. Te llevo a Barcelona para poner Rosel. Te llevo a Turquía para mostrarte mi vida escondida. Un templo del lugar. Siempre a tu lado amor. Siempre a mi lado. Alma, sexo y corazón. Tuito mezclado. Siempre vos estás pa' mí. Y yo tu aliado. Peleando por lo mejor. Que aún no has llegado. Siempre con dinero amor. Siempre cargados. Siempre esta vida está donde en el otro lado. A veces nos cansamos. A veces peleamos. Pero de día juntos siempre nos levantamos. Vamos. 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 Gracias por ver el video.